Soy tu santera certera, hablemos hoy de la nobleza. La nobleza es como un tesoro invaluable, una riqueza que no puede ser medida en monedas ni bienes materiales. Es la esencia de la humanidad en su forma más elevada, un conjunto de valores y principios que trascienden las limitaciones terrenales. Como el sol que ilumina el día, la nobleza irradia su luz en las acciones desinteresadas y en el corazón generoso de quienes la poseen. Al igual que una semilla que crece en un árbol majestuoso, la nobleza nutre el alma y florece en gestos de bondad, compasión y humildad. Es un legado que perdura a lo largo del tiempo, trascendiendo generaciones y dejando una huella duradera en la historia. Es un faro en la oscuridad, guía a las personas hacia la justicia, la equidad y la dignidad. Es una brújula moral que señala el camino hacia la verdad y la rectitud en un mundo muchas veces turbulento. Es el cimiento sobre el cual se construye una sociedad justa y armoniosa. Es un regalo que se cultiva a través de la educación, la empatía y el respeto mutuo. Aquellos que la abrazan, crean un entorno en el que las virtudes florecen y las almas se enriquecen. En tiempos de adversidad, la nobleza se convierte en un escudo que protege el alma de la corrupción y la codicia. Es la armadura del corazón la que fortalece a los individuos para resistir las tentaciones de la superficialidad y la mezquindad. En última instancia, la nobleza trasciende las fronteras y las diferencias culturales. Es un lenguaje universal que conecta a las personas a nivel profundo y genuino. Es el mayor legado que podemos dejar a las generaciones futuras, un legado que trasciende la temporalidad y perdura más allá de nuestra propia existencia. En un mundo donde el valor a menudo se mide por posesiones materiales, la nobleza es la verdadera fortuna del mundo. Quienes la poseen y la cultivan, poseen un tesoro incalculable que brilla con luz propia y enriquece la vida de todos quienes la rodean. H.I.D.